¡¡¡¡Muy buenas, amigos!!! Hoy os vamos a hablar de las vacunas chinas para el covid y de cómo se van a empezar a poner en este país. Sí, pero antes mirad cómo está Lele ya, ¿Eh? Acaba de completar su noveno mes de embarazo. Entonces, este vídeo lo estamos grabando cerca de casa, en el barrio, sin irnos muy lejos por si acaso, no vaya a ser que el bebé se adelante. Y además llevando un montón de comida, porque le entran unos ataques de hambre tremendos, y como no le dé algo de zampar, a lo mejor me come a mí. Vale, este vídeo lo estamos haciendo principalmente porque nos hemos fijado en que no hay demasiada información sobre las vacunas chinas en los grandes medios occidentales. De hecho, yo me he encontrado con reportajes que supuestamente ofrecían un repaso de las vacunas más avanzadas del mundo, y ni siquiera mencionaban las de este país. Yo sé que hay mucha competición y tensiones para ser los primeros y que cada uno tira para su lado, por supuesto. Pero no entiendo por qué hablan tan poco de algo tan prometedor, algo que podría ser MUY positivo para todos. Si me dijeses que la información está disponible sólo en chino, pues... bueno... No es una excusa muy válida hoy en día, pero vale. Pero no es ese el caso, y todo lo que os vamos a contar nosotros sobre el nivel de desarrollo de las vacunas chinas está disponible en inglés. En la página de la Organización Mundial de la Salud ofrecen información actualizada sobre las principales vacunas y sus avances. Y en estos documentos, que están al alcance de todos, se puede comprobar que las vacunas chinas dominan el panorama de las 10 que han llegado a la tercera fase. De hecho, de esas 10 vacunas, 4 y 1 tercio son chinas, luego os explicaremos por qué decimos lo del tercio. Pero antes veamos rápidamente cómo hemos llegado a esta situación. Esperad que Lele tiene que comer un poquito, ahora mismo seguimos. El 24 de mayo publicamos un vídeo en el que hablamos de los resultados de la primera fase de la vacuna de CanSino y el Instituto de Biotecnología de Pekín. Sí, entonces ya dijimos que fueron muy prometedores porque demostraron que podía protegernos contra el covid, aunque en algunos casos se registraron efectos secundarios de baja gravedad como hinchazón, dolores musculares, dolor de cabeza o fiebre. Esto lo comento porque algunos me han dicho, ¡Claro! Es que las vacunas de China no se encuentran con los problemas de la de Oxford, por ejemplo, ¿Por qué esconden los resultados no deseados y hacen trampas? Pues no, desde el comienzo han sido muy transparentes con los efectos secundarios, y estos se pueden comprobar en revistas de lo más prestigioso como The Lancet. Este equipo, el de Chen Wei, sería el primero del mundo en pasar a la segunda fase de investigación de la vacuna. Y el 20 de julio volverían a presentar sus resultados en The Lancet confirmando una vez más su alta protección y ningún efecto adverso serio. Los efectos adversos más comunes fueron dolor en la zona del pinchazo, en la cabeza, cansancio y fiebre. A ver, en el resumen del estudio se habla de un 1% y un 9% de efectos severos en las dosis baja y alta respectivamente. Pero estos efectos severos son principalmente mucho cansancio, mucho dolor de cabeza, mucha fiebre, son cosas que se pasan por sí solas en cuestión de días, y que ocurren sobretodo con la dosis alta de la vacuna. Dentro de la publicación hay muchos detalles al respecto, nosotros los hemos revisado, pero no somos expertos en el tema, así que no podemos ir muy lejos, pero ahí están para cualquiera que lo necesite. Como hemos dicho antes, ahora esta y otras tres vacunas chinas están en la tercera fase de desarrollo, que es la última que se requiere normalmente antes de su aprobación para el uso general. Y esta fase se lleva a cabo con mucha más gente. Para la primera fase valen unas 100 pruebas, para la segunda varios cientos o mi, pero para la tercera se necesitan varios miles. El problema, ya os dijimos, es que en China no hay casos suficientes para llevar a cabo esta fase, y por eso tiene que hacerse en otros países. y por eso sería... Pues bien, según acaban de informar en este país, hace nada, cosa de pocos días, después de haber alcanzado varios acuerdos internacionales hace ya unos meses, en estos momentos las vacunas chinas en la tercera fase ya se han probado en más de 60.000 personas de todo el mundo. Y siguen sin registrarse efectos secundarios graves. Ya sé que algunos dirán ¡Todo eso es mentira! Bueno, pues si fuese mentira también estarían implicados los centros de investigación de los países que han colaborado con los responsables de las vacunas chinas. Por ejemplo, Sinovac ya ha probado su vacuna en miles de personas de Brasil, Turquía e Indonesia. Sinopharma, que tiene dos vacunas en marcha con institutos de biología de Pekín y Wuhan, ha hecho otro tanto en Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Argentina. Y uno de los objetivos de CanSino era probarla en 40.000 voluntarios de Pakistán y Rusia. Muchas de estas pruebas están todavía por completar, al final a lo mejor superan las 100.000. Pero con 60.000 ya hechas y sin ningún efecto secundario serio hasta ahora, yo creo que son datos bastante esperanzadores. ¡Claro! A lo mejor estos datos no suponen tan buenas noticias para los laboratorios con los que compiten, pero no tiene por qué ser todo competencia. Por ejemplo, entre las vacunas en la tercera fase hay una que está desarrollada por BioNTech, que es una empresa alemana, Fossum Pharma de China y Pfizer de los Estados Unidos. O sea, que si resulta que su vacuna es mejor, la victoria se la apuntarían tres países. O quizás tres empresas con accionistas en todo el mundo a las que las nacionalidades les importan bien poco. Y ya sé que en todo esto se puede mover mucho dinero, pero ¿TAN IMPORTANTE es saber qué país es el primero en tener una vacuna segura? Yo creo que la posibilidad de que China sea la primera no implica necesariamente que su vacuna sea la definitiva contra este virus. Lo más probable es que ésta sea una carrera de fondo que nos llevará unos cuantos años en busca de vacunas más eficaces por parte de varios países. Y además, hoy en día en los laboratorios en los que se llevan a cabo estos avances tienes gente de todo el mundo trabajando codo con codo. Bueno, ¿Y cómo se está viviendo todo esto en China? ¡Nos estamos poniendo la vacuna ya! Bien, pues hace 10 días en Weibo, una red social MUY popular en China, se viralizó una noticia sobre la posibilidad de que los estudiantes chinos que tuviesen que viajar al extranjero pudiesen reservar la vacuna de Sinopharm en Wuhan o en Pekín. Lo único que se presentó como evidencia fueron unas capturas de pantalla de la página oficial de Sinopharm, que es una empresa estatal, en la que invitaban a sus visitantes a rellenar una encuesta sobre su intención de ponerse la vacuna. Y decimos que eran capturas de pantalla porque para cuando quisimos comprobarlo nosotros ya no había ni rastro de la encuesta. Pues, según algunos, para entonces ya habían respondido el número de encuestados requeridos. El caso es que se formó un gran revuelo porque hubo quejas de que al informar sobre la posibilidad de reservar la vacuna, muchos corrieron a hacerlo y se apropiaron de una oferta que en principio estaba dirigida a los estudiantes. Es decir, el debate que ha generado esta noticia ha estado dominado por la cuestión de quién debería acceder antes a la vacuna. La seguridad de la vacuna ha sido un asunto totalmente secundario. De hecho, los comentarios más votados escritos por estudiantes denuncian la propia publicación de la noticia, culpando a los responsables del medio de haberlos dejado sin acceso a la vacuna. A ver, algún usuario también ha respondido, y con bastante apoyo, que habría que ver si dar la vacuna a los estudiantes es un privilegio, porque todavía está en la tercera fase de desarrollo y no ha sido aprobada para el mercado. Pero aunque a muchos os sorprenda, este punto de vista no es el más popular. La gente que tiene que volver al extranjero para completar sus estudios necesita la vacuna ya, porque todo esto les está costando mucho tiempo y dinero. Luego otros, con mucho acierto, comentaron que la reserva de la vacuna no era sólo para los estudiantes, sino también para aquellos que tuviesen que salir a otros países por motivos de trabajo y para los más expuestos al virus. Pero a lo que vamos, que el jaleo se ha montado por el exceso de demanda de la vacuna, porque hay mucha gente que quiere ponérsela ya porque la necesita, y además en esta ocasión la iban a administrar gratis, aunque no creo que esta sea la principal razón motivante. Para que os hagáis una idea, según algunas fuentes que se las apañaron para hacer recortes de pantalla cuando la encuesta de Sinopharm todavía estaba en marcha, se habían apuntado ya más de 90.000 personas para ponerse la vacuna. Ahora se está haciendo una encuesta sobre si la gente aquí se pondría o no la vacuna, y aunque todavía quedan unos días para que se complete, ya se pueden consultar los resultados hasta ahora. Entonces, un 11,2% ha dicho que no se la pondría, un 26,7% se lo tiene que pensar, y un 62% ha dicho que sí. O sea, más de la mitad de los encuestados se pondría la vacuna. Y no hablamos sólo de gente que la necesita porque está en contacto con afectados o porque tiene que ir a países con muchos casos. ¡Claro! Porque la pregunta de esta encuesta hablaba de ponérnosla a finales de este año, cuando se espera que sea aprobada para el mercado. Ya han calculado que para finales de 2020 China será capaz de producir 610 millones de dosis. Pero la verdad es que en estos momentos el gigante asiático no tiene tanta prisa. Simplemente no tenemos esa necesidad, porque el virus aquí ya está controlado. Y por eso mismo yo dudo mucho que China se quiera arriesgar a hacer el ridículo con vacunas que no funcionan o que dan problemas. Tiene sentido que China comercialice vacunas que son sobretodo necesarias en otros países y que según comiencen a administrarse generen problemas graves de salud. La economía china ya se está recuperando y no necesita vender vacunas para salvar empleos. Y con todos los ataques que está recibiendo últimamente por parte de los medios de masas occidentales, ¿Pensáis que realmente se la va a jugar ofreciendo un producto peligroso? Esto para el gobierno chino sería como regalarles la victoria a aquellos que se empeñan en ver a China como a un enemigo. Y puede que nosotros nos equivoquemos, por supuesto, pero nos da la impresión de que van a tener especial cuidado con todo esto. En estos momentos la vacuna de Sinovac ya puede solicitarse en algunas localidades de la provincia de Zhejiang. ¿Y por qué en esa provincia? Pues entre otras cosas porque allí llevan colaborando con esta empresa prácticamente desde que comenzó a desarrollar la vacuna. Pero, una vez más, por ahora esta vacuna no está aprobada para todo el mundo. Ahora van a tener prioridad los médicos, el personal de prevención de epidemias, los empleados y responsables de los puertos, de las inspecciones fronterizas, y los encargados de llevar a cabo los aislamientos y cuarentenas. También se va a recomendar al personal implicado en las operaciones básicas de las ciudades. Es decir, policías, conductores de autobuses, operarios del metro, encargados de tratar con la basura y los residuos, y otros servicios públicos. Por último, también se la podrán poner aquellos que viajen al extranjero, a zonas de alto riesgo de contagio, pero no por capricho, tiene que ser por motivo de trabajo o estudios. Además, de momento sólo se la dan a aquellos que tengan entre 18 y 59 años, que es más o menos la edad de jubilación en este país. Y las dos dosis que te administran en un periodo de entre 14 y 28 días cuestan 400 yuanes y pico, unos 50 euros. Antes de ponértela, esto ya lo hemos visto en los medios chinos, tienes que firmar un papel en el que te avisan de los efectos secundarios. Los más comunes son dolor al tocar la zona del pinchazo, rojez, hinchazón o picor que se pasan en dos o tres días. Aunque también puedes llegar a tener algo de fiebre que se pasa sola sin tener que tomar medicamentos. Luego están los efectos adversos raros, como por ejemplo una mayor hinchazón o rojez de la zona del pinchazo, que se puede tratar con un paño de agua caliente, según informan, y una fiebre más alta. Y finalmente los efectos muy raros incluyen supuración, pus en la zona del pinchazo, reacciones alérgicas, púrpura, que también se manifiesta con manchas pero no es grave, y en el peor de los casos, shock alérgico, que se suele manifestar en menos de una hora después de administrar la vacuna y que puede tratarse fácilmente. Esto es muy poco probable que ocurra y no es razón para desconfiar de ninguna vacuna. Y los efectos secundarios de los que se avisan en este documento también os los podemos encontrar en muchas otras vacunas que se administran en todo el mundo con total normalidad. Estos productos, cuando son seguros, como parece ser el caso, suponen una enorme ventaja para todos y compensan con creces los efectos no deseados. El siguiente paso, que no sabemos cuándo se tomará, consistiría en extender la administración de la vacuna a otros sectores, sobretodo allá donde hay una mayor densidad de población, que es donde más fácil lo tiene el virus para transmitirse. Por eso lo más probable es que se empiece por las ciudades y que poco a poco se extienda a las zonas rurales. Si a mí un día me dicen que me la tengo que poner porque vivo en una capital de provincia y trabajo como profesor, frente a un montón de gente en un espacio cerrado, pues intentaremos enseñároslo. Y si resulta que tengo efectos adversos, pues lo podréis ver y no habrá ningún problema con ello. Pero vamos, si resulta que China fracasa en todos sus proyectos de vacuna, que hay unos cuantos más, aparte de los cuatro que están en la tercera fase, y tenemos que ponernos una de los Estados Unidos, pues tampoco se acaba el mundo. Si la vacuna funciona y nos libra a todos del virus, ¡Pues fantástico! A nosotros nos da igual de donde venga. ¡Eso es todo por nuestra parte! Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros, o ayudarnos con Patreon, donde tenemos una comunidad muy activa. ¡Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima! ¡¡¡¡Hasta luego!!!